La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Conforme pasa el tiempo, cada vez se presentan más ataques cibernéticos en todas partes del mundo. Y esto implica el que tiene que haber gente preparada para inhibir a estos ataques, para atacar a los ataques, si me permiten. Bien, estoy en comunicación con Jorge González, el es director general de Eleva Consultoría Tecnológica, justamente para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por acudir. Veo una progresión aritmética en este momento que empieza a tener ya un grado relativamente exponencial para que haya cada vez más personal capacitado en inhibir este tipo de ataques cibernéticos. En el caso de México, un llamado a los jóvenes. ¿Qué les dirías a jóvenes que en este momento están en el discernimiento de qué escoger como una actividad que les dé un valor agregado? Primero, antes que nada, reiterar que efectivamente el crecimiento es exponencial de los ataques y que se requiere un crecimiento exponencial en expertos en la materia. Y efectivamente, para aquellos jóvenes que están buscando que estudiar en el futuro y pensando en carreras que tengan un impacto positivo en sus vidas profesionales y en la sociedad actual y de futuro, pensar en estudiar temas que tengan que ver con tecnología, con desarrollo científico y definitivamente en materia de ciberseguridad, que cada día más es una necesidad tangible, no solo para las grandes empresas, para la sociedad en lo general. Vamos a pensar, vamos a ponerle un plazo, terminando esta administración, en el 2025, ¿cuántos mexicanos, jóvenes, hombres y mujeres, tendrían que estar capacitados para esta labor específica? Definitivamente, el déficit que tenemos hoy en día no llegaríamos a cubrirlo en un par de años. Necesitamos un volumen muy alto en materia, en números, no lo sé, tendríamos que hablar de varios cientos de miles de nuevos alumnos de egresados, pero no solo egresados, de profesionales preparados para atender a estas necesidades. Y además, considerar que cuando hablamos de ciberseguridad solemos hablarlo en un solo tema, pero abarca una serie de áreas y de especialidades contenidas dentro de este solo tema, que cada una de ellas requiere un nivel de especialización diferente. Definitivamente, hay que, las universidades públicas, las universidades privadas e inclusive las escuelas técnicas, tendrían que estar pensando en ampliar su oferta, en especializar su oferta para incrementar el volumen de egresados en esta materia. Te voy a poner un ingrediente que adiciono, la inteligencia artificial. Esta puede servir para bien, de la ciberseguridad, o para mal, de la ciberseguridad. Según dicen que hay un claro y un oscuro, un bien y un mal, y un angelito y un diablito, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Así es como la veo, y yo creo que lo ves tú mucho más claramente que yo. Pero, ¿la inteligencia artificial pudiera detonar el malware o la falta de seguridad en las operaciones de cualquier tipo de aplicación? ¿Y esa misma inteligencia podría inhibirlo o en el saldo final acabaríamos perdiendo? Debemos ver a la tecnología, no solo a la inteligencia artificial, a cualquier otra tecnología como un medio para un fin. Y ese medio para un fin puede ser utilizado para bien o para mal, dependerá de las manos en las que esté. Definitivamente puede ser un potencializador para los ataques contra las empresas, sin importar el tamaño de la misma. Y también puede ser un potencializador para prevenir e inhibir estos ataques. También recordemos que históricamente los atacantes han estado un paso adelante de aquellos que pretendemos proteger a los activos y a las personas en materia de ciberseguridad. Entonces, es sin duda una lucha de todos los días. Es un tratar de estar un paso adelante de lo que pretende hacer el otro para protegerme. Y el otro trata de estar adelante para lograr una vulnerabilidad y obtener un beneficio de ello. Otro ingrediente te pongo, el espionaje. Y mira a quien te lo digo yo, el espionaje. Tenemos un gobierno que espía. Mira, yo puedo entender al espionaje como una forma de proteger al Estado, mas no como una forma de inhibir a enemigos particulares en términos de carácter político, que yo creo que son dos asuntos totalmente diferentes. ¿Se puede hacer algo con ciberseguridad para tratar de oponernos a este fenómeno, incluso, en parte, promovido por el propio gobierno mexicano? Tal cual. Se puede hacer, así como puedes hacer algo para promover y ejecutar este espionaje, hay medidas de contraespionaje que te ayudan a minimizarlo o a evitarlo en algunos casos. Regreso a mi punto del medio para el fin. La tecnología esencialmente es la misma. Lo que sucede es cómo decidimos utilizarla, si la vamos a usar para bien o para mal. Hay mecanismos de protección, si los hay, pero también cualquier experto en ciberseguridad con el que platiques, cuando hables de la forma en que te quieres proteger de algo, la primera pregunta que te van a hacer es, ¿cuáles son tus vectores de ataque? Es decir, ¿por dónde crees que te van a atacar? Para establecer medidas en contra de esos potenciales ataques. Y desafortunadamente el panorama de ataques es tan amplio que estar protegido todo el tiempo es prácticamente imposible. Sí, es complejo. El fenómeno es complejo. Fíjate que cuando empezó esto de la computación hace muchos años, que estaban a las 2 de la mañana y de repente ¡pum! La computadora se iba y se acabó. Tú estabas muy joven para eso, pero hubo un tiempo en que necesitábamos hasta psiquiatras personales en la madrugada, ¿no? Para que nos dijeran, ¿cómo ha hecho andar esta porquería, no? Estábamos lejos de saber la invasividad y la vulnerabilidad en la que estaríamos metiéndose en el momento de pertenecer a este ciberespacio, ¿no? Porque ahí es como ir recogiendo fruta. A veces es buena, a veces es mala, a veces está podrida, a veces es madura. Y uno va, y este sería un mensaje, uno va con la candidez de pensar que estas cosas no le pasan a uno hasta que le pasan a uno. Y creo que gente como tú son fundamentales para hacer un llamado a la sociedad y que estén conscientes, que es el primer paso, que la vulnerabilidad por la ciberinseguridad se puede dar y que es por lo mismo, así como se invierte en estos niveles computacionales digitales que el día de mañana próximamente serán cuánticos, yo creo que también como individuos y como colectividad y como sociedades productivas, pues tenemos que estar prevenidos y para ello es justamente toda esa enorme cantidad de mexicanos que hacen falta para hacer labores como la que tú haces. Correcto, Pedro. Déjame decirte, yo creo desde mi punto de vista que hay dos factores que poco tienen que ver con la materia tecnológica per se. El número uno es que la tecnología avanza a una velocidad mucho más rápida de la que el ser humano lo puede asumir y concebir dentro de su vida diaria. Y por el otro lado, no estamos lo suficientemente preparados y educados en la materia. Y es importante tener profesionales para que nos ayuden a proteger y a guiar a las organizaciones en esta materia, pero es mucho más importante que las personas, que el usuario común y corriente de un equipo de cómputo, de un celular y cualquier otro medio tecnológico, estemos educados y preparados en la materia para saber a qué nos estamos enfrentando en esta ciberseguridad y cómo reaccionar ante un potencial ataque para minimizar los daños. Hoy en día, estadísticamente, hay muchísimas inversiones en ciberseguridad, hay muchísimas inversiones en equipos de ciberseguridad que estén tratando de proteger a las empresas, pero todo esto no sirve si hay un usuario que le da clic a la liga incorrecta y eso permite una vulnerabilidad dentro de la organización. Tremenda, tremenda, tremenda. Y hemos sabido de casos muy cercanos, muy, muy, muy cercanos, en los que por candidez, oye, pero dame los datos de tu cuenta, y ahí va la red, y para qué te cuento. Esas son las consecuencias. Por favor, sean desconfiados. No es bonito ser desconfiado. Es necesario. Y pues ni modo, así hay que hacerle. Jorge González, director general, un hombre que ha tenido una enorme experiencia en temas de estos a lo largo de su vida. Eleva Consultoría Tecnología. Como siempre, te agradezco y espero tener pronto posibilidades futuras de poder hablar de este tipo de temas contigo. Gracias, Pedro. A tus órdenes y a las de tu auditorio, cuando gusten. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar aquí conmigo. Informar es nuestro compromiso. Opinar. Nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. centralfmequilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.